Muy buenos días mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a este su canal bajo el manto de María Santísima. Hoy vamos a rezar las laudes correspondiente a este viernes de la décima sexta semana del tiempo ordinario. Invoquemos al Santo Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ven bienvenido a este lugar donde nos encontremos. Ven Espíritu Santo. Acompáñanos siempre. Abre nuestro corazón y nuestra mente. Permítenos sentir el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo. Quita y aparta de nosotros la ceguera que no nos permiten ver a Jesús. Ven Espíritu Santo. Ven y acompáñanos en todo tiempo, en todo momento, en todo lo que hacemos. Ven Espíritu Santo. Llévate toda distracción que impide ver, entender y escuchar la palabra de Dios. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 94 es la alabanza, es la invitación a la alabanza divina. El Señor es bueno. Bendecí su nombre. Vení, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno. Bendecí su nombre. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme, que modelaron sus manos. El Señor es bueno. Bendecí su nombre. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor es bueno. Bendecí su nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. El Señor es bueno. Bendecí su nombre. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. El Señor es bueno. Bendecí su nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Eres la luz y siembras claridades. Abres los anchos cielos, que sostiene como columna el brazo de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrella lejanísima. La tierra se estremece de Rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, el signo de Cristo. Levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, día a día, el uno en todo, el trino, todo en uno. Gloria a tu misericordia, teofanía. Amén. Salmo 50 Misericordia, Dios mío Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio en un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo deprecia. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocausto. Sobre tu altar se inmolerán un ovillo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Libro de Tobías, capítulo 13, del versículo 10 al 13, del 15, 16b y 17a. Acción de gracias por la liberación del pueblo. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa. Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracia al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo. Para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos. Una luz esplandecente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor, tu Dios, con ofrendas para el Rey del Cielo. Generaciones sin fin cantarán víctores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz, bendice alma mía al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Salmo 147 Acción de gracias por la restauración de Jerusalén Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el cielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden, y se derriten, sopla su aliento, y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos, mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. La lectura breve es sacada del libro de Gálatas, capítulo 2, versículo de 19b al 20. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invocó al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Repitan conmigo. Invocó al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Cántico evangélico Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho de este antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Preces, confiados en Dios, que cuida con solicitud que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquesmosle diciendo, Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable. Escucha, Señor, y ten piedad. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían no quedarán defraudados. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participemos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas. Escucha, Señor, y ten piedad. Padre amado y justo Dios, unimos estas intenciones a las peticiones de la iglesia para pedirte por todos los enfermos del mundo entero, en especial por los que sufren de enfermedades catatróficas, como el cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y tantas otras enfermedades que afectan a tus hijos. De una manera especial te presentamos al Padre Elvin de los Santos, al Maestro Nachito, a Víctor Rivera, a Doña Victoria, a Gabriela y a su bebé Nicolás, a Ricardo Sánchez, a Rosa, a Doña Carmen, a Carol Colón, y a tantos hermanos, que necesitan de tu misericordia. Por tu santa sangre, Señor, levántalo y libéralo. Escucha, Señor, y ten piedad. Te presento, Señor, a todas las personas que están pasando por momentos difíciles y situaciones económicas fuertes para que tú sostengas sus hogares, para que los ayude en sus soledades y los ayude en sus necesidades. Te pido de una manera especial a todos los niños y a todos los ancianos abandonados por sus familiares, para que en ti encuentren ese Padre Protector que le ama y le protege. Te lo presentamos, Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Te pido por nuestra fundación para que todo proyecto que sea prosperado en favor de los más necesitados de tu reino. Escucha, Señor, y ten piedad. Te presento la comunidad bajo el manto de María Santísima, cada uno de sus miembros, para que el Espíritu Santo se derrame por cada uno de nosotros y podamos seguir en el camino de la fe. También te presentamos, Señor, nuestro retiro para que tu gloria se manifieste ese día en cada uno de los hermanos que estarán participando, recibiendo tu palabra para que tú restaure y edifique cualquier situación de su vida. Escucha, Señor, y ten piedad. Padre, te presento a todos nuestros sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, para que los cubras y los llenes de sabiduría y los protejas siempre. Principalmente te presento al Papa Francisco, a Francisco Osoria, al Padre Línguez de los Santos, a Ramón Celeste, al Padre Víctor, al Padre Alexander, al Padre Tony, al Padre Juan Luis, al Padre Jorge Luis, y a tantos sacerdotes y consagrados que necesitan de tu misericordia. Guíalos, Señor, protégelo y dale salud y sabiduría para que sigan guiando a tus ovejas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por permanecer conectado con nosotros y llegar hasta el final de esta oración. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!